Medidas regionales ante una pandemia que podría lanzar a Alemania a un pico de 19.200 contagios diarios es la apuesta de la canciller Angela Merkel para frenar la COVID-19. Vacaciones dentro del país, limitación de aforo en fiestas privadas o lugares públicos en regiones de especial incidencia y multas a quienes burlen el rastreo de contagios son algunas claves de la actuación de Merkel ante el repunte de casos. De mantenerse la actual progresión de infecciones, Alemania podría verse en tres meses con 19.200 contagios diarios, más del triple de lo registrado en los momentos más álgidos. Estas fueron sus conclusiones al término de su conferencia con los líderes regionales, donde puso sobre la mesa la alarmante cifra que el lunes había pronunciado en una reunión interna de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, y que los medios filtraron. El objetivo es evitar una paralización de la vida económica y escolar nacional como la vivida entre marzo y abril. La escala para medirlos son los 35 contagios acumulados en una semana por cada 100.000 habitantes. Ahí donde se produzca esa situación se limitará el aforo para fiestas a 50 asistentes, sean locales públicos o alquilados, mientras que para los encuentros de carácter privado el máximo recomendado es de 25 asistentes. Gracias.